Hace más de doce horas que los manifestantes prendieron fuego a esta sucursal bancaria del centro de Minneapolis y los bomberos acaban de llegar. Al otro lado de la calle decenas de comercios fueron saqueados y todo esto apenas unos metros de esta estación de policía, totalmente asediada y desbordada por la situación. En estos momentos decenas de curiosos y de voluntarios han llegado a esta zona para limpiar los desperfectos en el epicentro de la cuarta noche de disturbios raciales en Minneapolis. Mientras tanto el gobernador de Minnesota ha anunciado la movilización total de la Guardia Nacional, unos 13.000 soldados que esta noche ya podrían estar en las calles para evitar que las protestas sigan creciendo. Informo desde Minneapolis para la agencia EFE, Albert Traver.